Virgo, y Virgo, ay mi compañera preciosa, es un placer, Lorena, pero ya te dije, por eso es el nombre de pila de ella, y de septiembre 10 de aquel heroico año, y resulta que Virgo, ya le dije a ella, que en dos días más, hasta el 28, sus broncas económicas, luego ella hablaba y pedía empleo y le contestaban mal, y luego, bueno, eso sucede, porque para los Virgos solamente dos veces al año sucede ese tipo de errores, así que mi amiguita, vas a estar bien, en la salud y en todo, y acuérdate que invoca Rafael, y ese es el ángel benefactor tuyo, Rafael, lo demás vi ya el 1 de marzo, todo bien.